Música Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación le recuerdo las cuentas arroba efecto guión bajo financiero le da este servidor arroba ferma al donado número 15 es tiempo de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza Larisa ¿Qué tal Fernando? Buenas noches Buenas noches Larisa, te escuchamos El indicador de la confianza del consumidor de enero se desplomó 15.5% llegando a su peor nivel en cuatro años lo que se traduce en que durante el primer mes del año los mexicanos mostraron menor disposición para adquirir bienes durables como muebles, electrodomésticos y línea blanca La cifra reportada por el INEGI se ubicó en 84.5 puntos muy por detrás de las 100 unidades donde se encontraba hace un año Cabe recordar que la cifra esperada por el consenso de especialistas la ubicaba ligeramente por encima de los 90 Este resultado confirma que los mexicanos se sienten menos satisfechos con la situación económica en especial contra la que se vivía hace 12 meses El panorama de este indicador se vio determinado por una mayor inflación provocada por los nuevos impuestos, devenidos de la reforma fiscal y una lenta generación de empleos El gigante coreano de tecnología anunció el pasado martes que el Galaxy S5 será develado el próximo 24 de febrero durante el Mobile World Congress de Barcelona La entrada escena del smartphone insignia supone un nuevo asalto contra su gran rival el iPhone 5S de Apple con el que colidera el mercado y las innovaciones en teléfonos de gama alta Luego de darse la noticia vía Twitter, Samsung también envió un determinado número de invitaciones para el evento que por cierto fueron hechas de un material imitación piel que da a pensar que el acabado del equipo en su parte trasera irá en línea con el Galaxy Note 3 y las últimas tabletas fabricadas Por ahora se especula que el nuevo dispositivo tendrá una interfaz renovada una pantalla Superamold y reconocimiento del usuario con sistemas biométricos Todo se sabrá dentro de dos semanas El pasado martes se confirmó que el hindú Satya Nadella sucederá a Steve Ballmer al frente de Microsoft al tiempo que el fundador y también ex presidente del consejo de administración de la compañía Bill Gates tomará un rol de asesor tecnológico El nuevo mandamás del gigante informático tendrá el reto de reinsertar a la compañía en los primeros puestos entre los principales desarrolladores de sistemas operativos en un mundo que cada vez se olvida más de las PCs y laptops y se inclina más por smartphones y tablets sector dominado ampliamente por Apple y Google Los últimos resultados financieros confirman que el único segmento de productos que mantienen una tasa saludable de crecimiento es del software office para negocios mientras que se ha visto una caída muy importante en los ingresos por Windows Por cierto les quiero comentar que Bill Gates no solo es el creador de Microsoft y el hombre más rico del mundo con una fortuna de 79 mil millones de dólares También posee una fundación enfocada a resolver problemas sanitarios educativos en el mundo y tiene un presupuesto anual de 4 mil millones de dólares La fundación de Gates investiga una vacuna para la malaria y está concentrada en ayudar a la humanidad A pesar de que el padre de Microsoft confirmó en varias ocasiones que su sueño ideal era ver un PC en cada escritorio no tiene la misma visión sobre los desafíos tecnológicos Ahora su prioridad es mejorar la vida de las personas y sobre todo apoyar a la supervivencia de los niños y sus recursos alimenticios Sigue la guerra tecnológica Este es el caso de Sony que está a punto de salir del mercado por la gran competencia de teléfonos inteligentes y de tabletas Sony que tenía a su cargo la línea Bio pidió al fondo de inversión Japan Industrial Partners vender su división de computadoras personales Esta crearía una nueva empresa para hacerse cargo de las operaciones de Bio en Japón Las ventas de PCs tradicionales han bajado mucho debido a la popularidad que han ganado tanto las tabletas como los teléfonos inteligentes Se pronostica que estas ventas en todo el mundo alcanzarán un total de 278 millones de unidades en este año un 7% más bajo que en el 2013 según datos de la firma de investigación Gartner Hasta aquí las breves, Fernando Nos vemos la próxima Gracias Larisa Buenas noches Sin suficiencia presupuestaria Escenarios a medio terminar y déficit en infraestructura Brasil va a una cita impostergable La Copa del Mundo Años atrás, Brasil fue elegido para albergar la Copa del Mundo del 2014 como los Juegos Olímpicos de 2016 La idea de su entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva era mostrarle al mundo entero su nuevo y poderoso músculo económico Sin embargo, a unos meses del primero de estos eventos su fortaleza financiera parece tambalearse al igual que su infraestructura tal parece que no alcanzarán a concluir todas las obras proyectadas La tarea de Brasil para tener listos sus aeropuertos antes de comenzar la justa mundialista luce difícil El gobierno destinó 2.700 millones de dólares para ampliar la capacidad 10 de los 20 aeropuertos más importantes no pueden operar un número de vuelos mayor al promedio diario debido a las limitaciones de espacio en las terminales Aunque se preveía que las remodelaciones necesarias terminarían hace un año ahora se calcula que se retrasen hasta un mes antes de iniciar el evento La situación se complica cuando se dimensionan los dos eventos deportivos más importantes del planeta Como ejemplo cuando México se mida contra el anfitrión en la ciudad de Fortaleza se espera que unos 100 aviones aterricen y despeguen ese mismo día de la ciudad cuando su aeropuerto no tiene espacio para operar la mitad de esos vuelos Pero esta situación no solo se da en los aeropuertos sino en la capacidad hotelera Hasta el momento los organizadores no han asegurado que brindaran un número de habitaciones suficientes para los cientos de miles de turistas que lleguen a Brasil En cuanto a sus estadios ha habido retrasos que en su mayoría se están solventando excepto uno el del estadio de Curitiba Este recinto mundialista estaba considerado para ser el primero en terminarse pero los retrasos han obligado a los organizadores y a la propia FIFA a plantearse la posibilidad de retirarle la sede ya que la fecha límite para concluir las obras es el próximo 18 de febrero En resumen todo este complicado panorama sigue encendiendo focos rojos sobre la mayor economía de Latinoamérica que no atraviesa su mejor momento Para Efecto Financiero Leonardo Torija Cervantes Mi nombre es Fernando Maldonado gracias por su atención y yo le espero la próxima Música 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 Música